Bienvenidos a esta entrega informativa desde el Eje Ambiental del Madrón y el municipio de Palermo en esta tarde muy abierta, muy natural, muy agradable, cuando cierra la tarde de este miércoles 29 de septiembre para dialogar con Diego Fernando Caballero Medina, a quien saludamos en la tarde de hoy. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, profe William. Muy buenas tardes a los amigos de TVBACHE. Agradecerles la invitación en este espacio que hoy por hoy reviste un escenario de información importante y objetivo del municipio de Palermo. Diego Fernando, estamos en una coyuntura crucial para los jóvenes, para la juventud colombiana y en lo que se ha denominado los consejos municipales de juventud. Hablamos un poquito de ese tema, ampliemos ese escenario de participación democrática para la juventud colombiana. Desde luego, profe William, estamos en mora a desarrollar estos espacios. Desde el 2013 se habían constituido los consejos municipales y locales de juventudes, pero habíamos sido omisivos en crear el espacio ya de elección de los miembros que integran estos consejos. La ley 1622 del 2013 nos había dicho que era importante crear estos escenarios como escenarios de interlocución, de control, de diálogo entre las administraciones territoriales y los jóvenes que hoy por hoy requieren de tantas atenciones de las políticas públicas, pero que también requieren que haya atención a las problemáticas que los aquejan. Diego Fernando, caballero Medina, ¿qué son los consejos municipales de juventud? Son mecanismos autónomos de participación ciudadana en cabeza de los jóvenes, con capacidad de ejercer interlocución, con capacidad de articular esfuerzos con las agendas territoriales, pero además también capaces de proponer agendas territoriales, pero también de ejercer control sobre las políticas públicas territoriales que atienden a esas problemáticas de los jóvenes en Colombia. Básicamente la ley establece esa esencia de los consejos municipales y locales de juventudes. Qué interesante, ¿no? Este espacio de participación. Diego Fernando, caballero Medina, ¿cuáles son los alcances, los objetivos, la misión de convocar a los jóvenes en este proceso Colombia Alige Jóven? Absolutamente importante, profe, porque los consejos municipales de juventudes y locales de juventudes pretenden ser esos interlocutores con las políticas públicas de los territorios, con las agendas municipales, departamentales y locales. Es allí un espacio importante para que los jóvenes sean escuchados, pero además de ser escuchados, que se cree un escenario de vigilancia para que las políticas públicas, para que los planes de desarrollo se puedan materializar todas esas propuestas de atención a las juventudes colombianas, municipales y departamentales. De ahí la importancia de los consejos de juventudes, porque se vuelve realmente no solamente una posibilidad de interlocutar, sino que también se vuelve una posibilidad de generar controles y exigir la materialización de las políticas públicas que atienden, digamos, que las necesidades de los jóvenes. Diego Fernando, caballero Medina, profesional del derecho, hablando de los consejos municipales de juventud, pero usted ha tocado un tema importante, la problemática. Si seamos los alcances de esa problemática al que se ven abocados nuestros jóvenes. Hoy uno de los sectores sociales con mayores problemáticas son los jóvenes. Hoy es lamentable, profesor William, que tengamos una tasa de desempleo juvenil cercana al 24%. Hoy de un censo que integra a los jóvenes en Colombia, de cerca de 10.7 millones de jóvenes, cerca de 2 millones se encuentran sin nada que hacer en nuestro territorio. Y es por eso que día a día encontramos un estallido social liderado por los jóvenes. Vimos que casi tres meses de conflicto social, de protesta social, y es precisamente por eso. Porque hoy los jóvenes se encuentran solamente frustraciones. No hay posibilidad para que a través del esfuerzo propio encuentren proyectos y desarrollos personales. Diego Fernando, caballero Medina, ¿cómo se eligen, cómo se conforman estos consejos municipales de juventud? Las normas en comento nos ha dicho que está integrado por un número que oscila entre 7 integrantes a 17 en número impar. Esto lo establece el censo electoral de cada municipio. Así, por ejemplo, si hay un municipio de mayor población, pues allí va a tener un mayor número de integrantes del Consejo de Juventudes. En una participación que corresponde de un 30% de las listas que entregan los partidos políticos con personería jurídica, un 40% de los jóvenes independientes, y otro 30% de jóvenes o liderazgos juveniles y sociales que no se enmarcan en ninguno de los otros dos escenarios. Y allí es la importancia, profesor William, que a los sectores independientes se les está dando esos espacios. Porque una de las dificultades que se presentan con los consejos de juventudes es que generalmente cuando provienen de partidos políticos pueden ser permeados por las malas costumbres y las malas formas de hacer política de los viejos liderazgos y es por eso que la ley, pensando en eso, le da una porción mayoritaria a los sectores independientes. Bueno, Diego Fernando Callero Medina, estamos ante un escenario propicio, muy fundamental para que los jóvenes, esa juventud que es ávida de muchos procesos de desarrollo y liderazgo, tengan esa oportunidad única de ser representativos, ser promotidores del cambio. La invitación es a que ejerzamos estos medios de participación ciudadana y democráticos. Hoy el país está necesitado de nuevos liderazgos, profe William, y es allí donde nosotros los jóvenes debemos ejercitar los espacios, pero ejercitándolos con responsabilidad, porque las transiciones políticas, las transiciones democráticas y las transformaciones sociales deben asumirse, pero con responsabilidad y con capacidad para llevar esas políticas públicas que los sectores sociales y las agencias o las agentes territoriales tanto necesitan. Estamos hablando de los consejos municipales de juventud con el profesional de Derecho, Diego Fernando Callero Medina. ¿Por qué es tan importante, trascendental hablar de la democracia, de la toma de decisiones, que los jóvenes tienen que asumir ese protagonismo? Bueno, nosotros los jóvenes debemos primero convencernos de nuestra obra histórica, profe William. Hoy vemos una clase política desgastada, y es importante que a estos escenarios democráticos llegue gente joven, capaces de hacer esas transiciones para llegar a trazar políticas públicas que puedan hacer los cambios sustanciales y positivos que demanda la sociedad, que demanda el municipio, el departamento y el país. Por eso es importante que nosotros, los jóvenes, asumimos nuestro rol y podamos ser nosotros los que a futuro tracemos esas políticas capaces de construir el país, el municipio, el departamento que todos queremos. De ahí que es importante cultivar el liderazgo juvenil como una expectativa o como la esperanza de un pueblo que demanda nuevos dirigentes, capaces de trazar políticas públicas cada vez más conscientes y cada vez más arraigadas con las necesidades populares. Diego Fernando, estamos viviendo una etapa de pospandemia. Para mí es un secreto que nos tocó una situación bastante difícil a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. ¿Cuáles son los retos para los jóvenes en este proceso de reactivación económica, social y política? Yo considero, profe William, que el mensaje es liderar con responsabilidad, liderar con ejemplo. Hoy los jóvenes tienen esa oportunidad histórica de que se concentren, de que se reúnan, pero con el propósito de que no repliquen las malas prácticas de los viejos liderazgos, sino que, por ejemplo, desde el Consejo de Juventudes puedan llevar políticas de transparencia administrativa en donde fenómenos como la corrupción en esos liderazgos ya se empiece a disminuir. ¿Y por qué no extinguir? Después de la violencia yo creo que la corrupción es el mal que más daño le ha hecho a nuestro país y hoy la responsabilidad de los jóvenes es precisamente eso, no copiar las malas prácticas de los viejos liderazgos y ser propositivos en establecer cuál es el país, cuál es el departamento y cuál es el país que todos queremos. Ese es el verdadero reto de las juventudes, liderar con responsabilidad y liderar con ejemplo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Caballero Medina, por aceptar esta invitación del canal TVBACHE para ilustrar, informar a la comunidad huilense y a quienes a través de las redes nos siguen de este proceso tan especial, tan trascendental para la juventud cuando va a vivir un momento histórico, único con la elección de los consejos municipales de juventud. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchos éxitos y que siga con estos procesos de desarrollo. Gracias a usted, profe William, y a TVBACHE por la invitación. Estaremos muy prestos a servirles, profe William, los que le podamos servir allí vamos a estar muy atentos. Muchas gracias. Mil gracias y grandes éxitos. sí, mis , sí, sitten Gracias.